Madre de Nicola Porchela niega que su hijo esté enamorado de Wendy Guevara y se moleste en vivo Son solo amigos Madre de Nicola Porchela se presentó en el programa Amor y Fuego Conversó con los conductores de cómo ve la participación de Nicola Porchela en el reality La Casa de los Famosos Al ser consultada sobre qué opina de la relación entre Nicola y Wendy Guevara La señora recalcó que solo son amigos e incluso hasta que la puede ver como una hermana menor Una amistad y una admiración hacia una mujer que la ha luchado y no lo veo como una relación Ahora, si él viene y me dice que hay una relación, bueno Pero básicamente yo lo veo como un gran cariño, como una amiga Quizás hasta podría decirlo como una hermana Angiarizaga le responde fuerte y claro a Nicola Porchela tras justificar sus agré Todo menos volver a pagarme Angiarizaga se está volviendo sumamente popular no solamente en nuestro país sino en México Tras ser la ex de Nicola Porchela, el ex capitán de las cobras Está participando en la Casa de los Famosos y no hay día en que no menciona a la negrita Y por supuesto justificar las agré que en el pasado tuvo con ella Ante ello, Angiarizaga le responde fuerte y claro mediante sus publicaciones de Instagram A todos esos fanáticos que creen que Nicola es el bueno en esa historia de amor Todo menos volver a pagarme fue el mensaje que Angie posteó en sus redes sociales Respondiéndole todos los fanáticos mexicanos de Nicola Porchela que no saben toda la verdad No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos